En realidad mi pasión es la música en general. De muy chica, a partir de los 5 o 6 años comencé a mostrar interés en el canto particularmente, que eventualmente lo seguí como una carrera profesional, yéndome a Estados Unidos y después en Buenos Aires estudiando, recibiéndome de músico profesional con especialización en lo que me gusta que sería canto. En específicamente, bueno, el canto, ¿cómo fue esa conexión que tuviste con la música? Bastante natural en realidad. Siempre me preguntan cuándo comencé o si recuerdo cuándo. La verdad es que no lo recuerdo, porque lo hice toda la vida. Al igual que el deporte, en mi familia era como algo muy natural. Tanto música como el deporte comencé aproximadamente a los 6 años, así que fue algo que se dio muy orgánicamente. No fue algo, o al menos no recuerdo, un momento que dije, esto me gusta. Simplemente surgió. La disciplina, bueno, de la música, del arte, ¿tiene lugar en tu familia, tus padres? Mis papás, curiosamente, no, porque los dos son profesionales, pero son dentistas. Ninguno de mis otros 3 hermanos salimos a algo parecido. Pero mi abuelo paterno, sí era un músico acá en la provincia de Misiones, en Oberá. Eduardo Fulistaler, tanguero de alma. Así que fue, creo que la primera influencia que tuve definitivamente. O sea, o por lo menos el contacto más directo con un músico. Bien, ¿y acá en Misiones viviste hasta qué edad más o menos? Acá viví hasta los 18. A los 19 yo me voy a Estados Unidos a estudiar y a trabajar. Estudié en Nueva York. Comencé al principio con clases básicas de piano. Yo había tomado la decisión de estudiar allá, así que lo hice. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, me quedé unos dos años y medio. Y después me volví a Buenos Aires, donde eventualmente entró en la Facultad de Música Contemporánea y estudié ahí los últimos, los siguientes cuatro años, cuatro años y medio, porque también hice la de piano, pero no me considero pianista. Simplemente estudié música en el piano. Y bueno, después me volví a ir, después de un tiempito a Nueva York, porque es mi lugar en el mundo, creo. Así que... Y me volví hace menos de 12 meses. ¿Que volviste acá? Que volví a Misiones, a Misiones particularmente, porque antes no había estado tanto tiempo acá. Es la primera vez que estoy como varios meses de corrido en Misiones. Pero aprovechando. Nueva York por ahí en cierto punto es considerada una meca de la cultura y de estos géneros, como el jazz, como lo es el soul, el blues. ¿Cómo eso impactó en tu formación y en vos, precisamente? Impactó a nivel profesional y a nivel personal, sin lugar a dudas, en muchísimos aspectos. Creo que en un nivel como mucho más personal de lo que yo me imaginaba. Exponerte quizás a la diversidad de culturas que hay allá y a la exposición del arte vista desde tantos ángulos. Gente de todo el mundo que se va más o menos a buscar lo mismo. Buscar, cuando yo digo buscar me refiero a la evolución tuya como profesional, básicamente. Me impactó muchísimo a nivel personal, profesional, ni hablar. Tiene que ver más que nada con lo que dije hoy de la exposición, de aprender de otros músicos. Una de las cosas más lindas que a mí me atrapó en Nueva York es la oportunidad que se le da al artista de exposición, digamos. Tenemos, ya sean, allá hay algún conocido que se llama Open Mics. Un Open Mic es un micrófono abierto. Son lugares donde hay músicos de jazz o de otros géneros tocando en vivo y donde la gente, cualquier músico o persona que se anime, se sube a cantar, por ejemplo. Y así es como conectás con un montón de gente, tocando con ellos o alguien que te vio a escuchar, que te vio a cantar, te invita a otros lugares y demás. Y así de a poquito vas armando, conectando con gente, con otros músicos, con otros artistas. Y eso creo que formó gran parte de mi desarrollo, creo, artístico. Que además de esta variedad de géneros, de expresiones artísticas, también lo que tiene, me imagino, es un amplio abanico de colegas, de gente que está haciendo lo mismo que vos, ¿o no? Sí, que está haciendo lo mismo, que quizás está pasando por lo mismo, cuando especialmente sos chica y venís de otro país y estás experimentando todo. Para mí fue muy interesante. Y si no, alguien que ya la pasó y que te enseña cómo navegar esa transición, para mí fue muy interesante y súper importante. Lo considero una bendición haber encontrado gente que me vio de esa manera. Como ya dije, es gente de todo el mundo tratando cómo hacer lo mismo. Cuando yo me fui la primera vez, ni siquiera mi inglés era tan bueno. Así que fue una avalancha de aprendizajes desde todos lados, de todos los ámbitos, digamos. Bueno, y ahora con todo ese cúmulo de aprendizajes, desembarcaste nuevamente en misiones y contanos cuáles son tus planes, cuáles son tus proyecciones, cómo encontraste acá el ambiente. Sí, la verdad que estoy emocionada de estar acá. Para mí es toda una experiencia, la verdad lo digo. Porque si bien, por supuesto, soy misionera, considero que la primera vez que me fui a los 19 años, nunca volví realmente. Una vez que yo vuelvo a Argentina, que me quedé en Buenos Aires, o sea, era venir de visita, quizá me juntaba con amigos a tocar y demás, pero algo como siempre muy fugaz. Esta vez me toca estar acá y estoy súper emocionada, contenta, involucrándome en algunos proyectos que tengo con amigos músicos, impartiendo clases también de canto. Así que me estoy dando como ese tipo para disfrutar ese lado también, que me encanta el tema de la comunicación y compartir lo que yo sé con otros. Así que, emocionada. Bien. También un plano local que está dando lugar a estos géneros, por ejemplo, lo es el jazz. Además, hace poco fue el Jazz Day, por ejemplo, que tengo entendido participaste de ahí. Así es. Bueno, que fue un espacio, corregime si me equivoco, novedoso para, teniendo en cuenta por ahí los géneros o los ritmos que predominan acá en la región. Así es. La verdad que a mí me encantó, me sorprendió, gratamente, ver la cantidad de personas que habían, que asistieron al evento. Y más que nada, la diferencia de edades que había, o sea, el interés en personas de todas las edades que se fueron a pasar, que fue un día entero de un montón de músicos increíbles tocando, me pareció espectacular. Me encantó y como que me demuestra que de a poco se les está dando a los artistas un espacio cada vez más respetable en ese aspecto, ¿no? El lugar que en realidad se merece, en el espacio que el arte se merece, no que solamente el individuo, sino que el arte. Así que fue emocionante. Y formar parte de eso, con amigos míos, que son increíbles músicos, en un día como el Jazz Day, que es un día internacional, es un evento que se hace en el mundial, fue espectacular. No hay mejor manera como de volver a misiones y hacer ese tipo de cosas. ¿Te gusta que te encasillen o te etiqueten como jazzista, como cantante jazz, o te considerás más bien con un abanico más grande de un repertorio? No me molesta para nada, no me considero cantante de jazz específicamente. Yo tengo una formación de música contemporánea que sería el jazz en adelante, a diferencia de estudiar la música clásica y demás. Fue mi herramienta de estudio y como mi manera de adentrarme, entender la música, es de un lado mucho más quizás práctico a veces, más teórico también. Pero definitivamente no me considero una cantante específicamente de jazz. De hecho, una de las cosas que más adoro cantar es el blues, el R.I.B., el soul, un poco de pop también. Pop viene de popular, el término popular, que tiene que ver con, no sé, en mi caso, más el palo de Stevie Wonder, Michael Jackson, este tipo de pop que se hacía antes, que es como el más grubero, que es el que disfrutamos nosotros. Así que... Y son géneros también que tienen muy buena aceptación en el público misionero, me imagino. Sí, sí, la verdad que sí. Y me sorprende mucho. Mirá, hace poquito tuve una fecha en un lugar acá en la Costanera, con unos amigos que tocamos una formación como muy acústica, muy tranquila. Y me sorprendió mucho la respuesta de la gente, incluso mayores, de cómo me encantó lo que tocaste, Stevie Wonder, este fue como, wow. No por subestimar ni mucho menos, pero me encanta cuando la gente habla y dice, che, esto me gustó, esto que se tocó me gusta. O que muestre interés por cosas que por ahí son un poquito distintas a lo que generalmente se exponen, ¿no? En el arte acá, en esta región. Bien, ¿estás preparando algo para alguna fecha próxima, alguna presentación? Estamos en este momento tratando de buscar un par de fechas importantes que tenemos en mente, pero todavía no es nada oficial, así que preferimos esperar un poquito más. De todas maneras, estoy súper enfocada en proyectos personales ahora que quiero aprovechar de tener amigos tan cercanos en este momento antes de irme, si me vuelvo a Nueva York, para seguir composiciones y proyectos como muy míos, muy personales. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Y por el otro lado, nada, enfocarme en esto de la comunicación, de la educación musical, así que dando clases. De hecho, ahora estoy involucrada con la gente de la Academia Telonius, que es una academia de música que tiene programas internacionales de música. Para mí es realmente una academia increíble. Los músicos que imparten las clases ahí son muy buenos, así que estoy involucrada con ellos y en todo lo que es el programa educativo y de enseñanza, específicamente en la parte de canto. Y así que, de todo un poco, digamos. Vamos a ver qué pasa. Bien. ¿Tu plan, tu proyecto sería entonces eventualmente volver a Nueva York? Sí. De hecho, yo estoy acá por temas personales en este momento y tomé la decisión de estirar un poquito más esto para enfocarme en lo que está pasando ahora acá y eventualmente calculo que para fines de este año ya estaría de vuelta en Nueva York o Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!